Hola Mira que el viento es hola Nadie a mí me contorna Y aunque me dio pilas Yo no me la voy a lograr Hola Hola Bueno, flipáis, ¿vale? Estoy en una fiesta Con el barito Mira cómo es la fiesta, ¿vale? Ha puesto pista de baile Megatron, pero es que lo mejor Es que de repente coge el micrófono y dice Que sepáis que hay un tatuador De dos y media a seis de la mañana Y claro, nada más decirlo se ha formado Una cola y mirad O sea, hay una cola Estamos viendo vídeos de ayer en el móvil de José y por lo visto me estuvieron buscando durante muchísimo tiempo Y de repente se están haciendo un stories Y aparezco yo Y por favor, mirad la reacción Jamás en la vida Habían tenido nadie tanta ilusión de verme María 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 Puerto Número 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 Gracias.